Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a otra entrega de Desacuerdo. Este programa es el segundo programa del año y la política no nos ha dado descanso. Esta semana el vecindario también ha ardido. En Perú ya se suman 50 muertos. Esta semana ha habido una masacre en Juliaca, donde se ha acabado con la vida de 17 manifestantes. Brasil no ha estado menos intenso. Un grupo de enajenados seguidores de Bolsonaro han tomado tres edificios de los tres poderes en Brasilia. Pero en Bolivia las cosas no están menos intensas, digamos. La política tampoco nos ha dado tregua y esta noche vamos a seguir hablando de Bolivia, como lo hemos hecho en el anterior programa, que hemos hablado del encarcelamiento de Luis Fernando Camacho, acusado de haber pagado a militares y policías para que estos dejaran de proteger al presidente Evo Morales, lo que fue determinante en la caída del poder de Evo en el 2019. Los cargos contra Camacho son terrorismo, conspiración, seducción de tropas y cohecho activo. La reacción a la detención de Camacho en Santa Cruz ha sido intensa, lo hemos analizado la anterior semana, pero a estas alturas las movilizaciones en Santa Cruz han ido disminuyendo significativamente y creo que el conflicto ha pasado a una segunda etapa en la que se discute si Luis Fernando Camacho puede mantenerse como gobernador en Santa Cruz, la élite cruceña así lo desea, así lo establecido. Si debe haber una sucesión interna a través del vicegobernador, que es al que le correspondería, los constitucionalistas así lo señalan. Y también se han escuchado voces, particularmente desde el gobierno central, en cuanto a la necesidad de una nueva elección para gobernador en Santa Cruz. Han ido apareciendo ya memes de candidatos y toda esta cuestión. En esta ocasión vamos a abordar el tema desde una perspectiva particular. Esta noche vamos a hablar de los efectos que ha tenido para la oposición política del país, sea la salida temporal o definitiva de Camacho en el escenario político. A ver, como todos ustedes saben, Luis Fernando Camacho ha sido uno de los más importantes opositores y cuenta, contaba con el respaldo de la mayoría de los cruceños. Pero no lograba salir de su región ni proyectarse en el plano político nacional, pues los otros departamentos de alguna forma han mostrado su rechazo al regionalismo exacerbado o de pronto a la radicalidad. Camacho también ha sido un líder opositor más bien más ubicado hacia la derecha y que logró empujar a toda la oposición, incluso a la de Comunidad Ciudadana, que se llamaba de centro, hacia posiciones más bien extremas y radicales, como por ejemplo ha significado ir a un paro por el censo, cuando este tema pudo haber sido resuelto en un acuerdo político, pero el gobernador Camacho extendió el paro por 36 días, lo que al final se vuelca en contra del gobernador Camacho y crea las condiciones sociales para su detención. La detención de Camacho evidentemente ha abierto muchísimas preguntas sobre lo que va a ocurrir con la oposición tras su encarcelamiento. Son de estas preguntas, es de esto de lo que vamos a hablar. Quédese con nosotros en este desacuerdo. Volvemos a esta noche, tengo un panel sumamente interesante, con nosotros está Ana Lucía Velasco, que es politóloga. Anita, buenas noches, bienvenida a Desacuerdo. Muy buenas noches, Ana, a los invitados también, muchas gracias por la invitación. Con nosotros está también Cristian Eguez, cruceño, analista político. Cristian, bienvenida a Desacuerdo. Hola a todas, a todos, a todes, muchas gracias por la invitación y ojalá que sea una conversación, un debate interesante. Gracias Cristian, seguro que sí. Con nosotros esta noche y por primera vez Magali Copa. Magali es socióloga, ella viene del alto. Magali, bienvenida a Desacuerdo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a todos y todas. Estamos para reflexionar colectivamente y construir pues nuevas líneas de pensamiento y también de dirección política. Gracias Magali. A ver, Anita, voy a empezar contigo con una pregunta que me parece que inicia nuestro análisis esta noche. Es probable que la popularidad de Camacho entre los votantes de las clases medias haya subido en estos días, ¿no? Es decir, hemos visto algunas encuestas de diagnosis, etcétera, que han elevado de pronto la empatía con Camacho. ¿Crees que esto hará que Camacho rompa de alguna manera ese aislamiento geográfico que tenía y se convierta en un líder de alcance nacional? A ver, creo que es clara la oportunidad que se ha abierto y creo que se ha abierto una oportunidad no solo para Camacho, sino para cualquier liderazgo en la oposición ahora, porque hay como una narrativa que está ayudando a articular a la oposición, cosa que durante muchos años ha sido una especie de rompe muelles que tenía la oposición, ¿no? No encontraban algo que sea una especie de misión común o de narrativa común que les ayude a articularse como un bloque sólido y además único, ¿no? Entonces, si es una oportunidad, digamos, interesante para Luis Fernando Camacho, no te sabría decir si la va a aprovechar o no, ¿no? Porque creo que lo que tiene, digamos, la dificultad en términos de liderazgo para Luis Fernando Camacho es que está en una especie de camisa de fuerza, ¿no? El contexto cruceño es súper local, entonces él es un indiscutible líder, no, mentira, no sé si es indiscutible, seguramente tiene sus opositores en Santa Cruz, pero tiene un liderazgo fuerte ahí, que como está construido de una manera tan regional, simpatizar con, de repente, otras regiones puede leerse de forma equivocada como una especie de tradición, ¿no ve? Hay que tener mucho tino político, hay que tener muy buena hasta experiencia y, digamos, desenvolvimiento político para poder hacer eso sin perder a tus líderes, a tus seguidores originales, ¿no? Entonces, no sé si lo va a poder, si la va a poder aprovechar, probablemente sí, probablemente no. Lo que sí creo es que es definitivamente una ventana de oportunidad interesante e importante para la oposición. independientemente de si lo hacen bien o lo hacen mal, creo que para una democracia sana siempre es importante que haya una oposición sólida, importante y, digamos, consecuente con alguna especie de agenda, ¿no? Entonces, sí creo que sería interesante. Anita, ¿por qué dices esta cuestión de que es probable que una de esas también él pueda perder adherentes si es que, digamos, intenta salir de ciertas lógicas discursivas? El discurso regionalista, ¿te parece de pronto que sería una camisa de fuerza, por ejemplo, para Luis Fernando Camacho? En general, los discursos que tienen a ser particularistas tienen esa especie de trampa, ¿no? Son, digamos, potentes, fuertes, pueden causar mucho impacto, pero como son tan, están tan arraigados en una sola, digamos, en este caso, en una sola región, el abrirse hacia afuera requiere una especie de, digamos, malabares y contorsiones que, si eres un político hábil, puedes hacerlas, pero no te sabría decir si Fernando Camacho podría hacerlas o no, ¿no? La postura del federalismo, yo creo que si se plantea bien, podría llegar a ser súper atractiva para muchas otras regiones, pero si se postura desde el punto de vista de nosotros hemos hecho todo por ustedes y nos deben todo, quizás más bien genera antipatía. Entonces, es una especie de situación incómoda, digamos, para un líder que o afianza bien su liderazgo regional, o al abrirse, sacrifica alguna de las narrativas más radicales, digamos, que se apelaban a la región. No creo que sea imposible, y de hecho es una ventana de oportunidad súper interesante para Camacho, pero también creo que se abre, es una ventana no sólo para él, sino para cualquier líder de oposición que pueda hacer esto. No sé si habrá uno que lo aproveche. Y ahí la otra pregunta, Anita, ¿estarán dispuestos los partidos collas, por decirlo de alguna manera, que son también de oposición al MAS y que de pronto tienen más votación en el occidente del país, porque el oriente de pronto se lo come Camacho, a aliarse con Camacho, a adoptarlo como su líder, o al menos estarán dispuestos, por ejemplo, lo que tú hablabas, a coquetear con posiciones, como por ejemplo el federalismo, ¿no? Que de pronto hace mucho ruido lejos de Santa Cruz. El problema de Bolivia es que tiene como coyunturas tan cambiantes que a veces es difícil saber qué va a pasar de aquí a seis meses o de aquí a un año, como todavía falta suficiente tiempo. Por la próxima semana también podríamos. Exacto. Es súper volátil nuestro contexto. Si las elecciones fueran en un mes, yo te diría sí, porque ahorita este es como la gran oportunidad de articular todo este bloque opositor. Pero las elecciones en el 2025, todo puede pasar hasta el 2025. Si las condiciones en las que estamos ahorita son similares, se repiten o se fortalecen hacia las elecciones del 2025, creo que más bien sería miope, digamos, por parte de los partidos collas o de los otros partidos de oposición que surgen más en el occidente, no aprovechar esa oportunidad porque es la única que tendrían de tener realmente algo de impacto. Pero bueno, como te digo, hasta el 2025 todo puede pasar, ¿no? Así es. A ver, Cristian. Sabemos que en Santa Cruz ha habido una activa competencia por la conducción del cruceñismo. Por ejemplo, antes de la detención de Camacho, había reaparecido el Partido de los Demócratas, ha reaparecido Rubén Costas. De hecho, aparecía en las encuestas como el político mejor ranqueado dentro de Santa Cruz, ¿no? En los 36 días de paro despunta la figura de Vicente Cuellar, que es el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, y más bien se valora la moderación de este personaje, ¿no es cierto? Que, por cierto, ha estado esta semana en La Paz, reuniéndose con algunos líderes opositores. Pero pareciera, Cristian, que post la detención de Camacho se vuelve al principio, digamos al primer escenario donde Camacho pareciera ser el líder indiscutible de la región. ¿Es así? ¿Así se ve desde Santa Cruz? ¿O cómo lo están leyendo desde allá? Bueno, había, digamos, un escenario que nos dejó el paro. Yo creo que es reactivación política de múltiples sectores. Uno de ellos es la universidad, obviamente, que hace mucho que no se dedicaba a hacer política. Y vemos ahora a un rector y a un vicerector bastante involucrados en el tema. El propio MAS, que yo considero personalmente que no ha tenido un buen desempeño en Santa Cruz en todos estos años, vuelve a tener una palestra política en esta región. Los sectores populares que hicieron resistencia durante los 36 días de paro y se animaron, digamos, a no obedecer la hegemonía, la agenda hegemónica del Comité Cívico. Entonces, me parece que en Santa Cruz hay una reactivación política de sectores múltiples, ¿no? Eso a mí me gusta. Me parece que el desmantelamiento de la voz hegemónica del Comité Cívico es sano, es democrático para Santa Cruz. El liderazgo indiscutible de Fernando Camacho, a mí me parece que no va precisamente por el destacamiento, por, digamos, por el valor que haya tenido su gestión como autoridad. De hecho, sus dos años de gestión, que va hasta ahora, fueron bastante mediocres, apocadas, sin ninguna trascendencia para Santa Cruz. Y los líderes cruceños lo saben. Por eso, últimamente yo he visto que se, de pronto, hacen distancia de crear a Camacho o volver a Camacho, que esto cualquiera lo haya pensado, que Camacho se haya vuelto un héroe luego de su captura, de su encarcelamiento. Y no ha sido así. De hecho, los discursos, los manifiestos, los argumentos, más, si es que se les puede llamar argumentos, a lo que dicen las hegemonías cruceñas, toman distancia de Fernando Camacho, ¿no? Me parece que el encarcelamiento de Camacho lo que va a hacer en realidad es fortalecer una narrativa común que llamaba Ana, que yo creo que ya no es por cosas tan concretas, sino que es una paranoia política. La narrativa común de la oposición, a partir del encarcelamiento de Camacho, se está centrando en el discurso de la libertad, de la democracia, y una serie de paranoias y de teorías de la conspiración de que nuevamente esta narrativa, ¿no? Que nos vamos a volver Cuba, que nos vamos a volver Venezuela, que nos vamos a volver Nicaragua, que se va a acabar la familia, que se va a acabar esto, esto y esto. Entonces, creo que ese discurso es el que se está fortaleciendo ahora con el encarcelamiento de Camacho. Es curioso esto que apuntas, Cris, por el hecho de que es verdad que Camacho sale del centro de las convocatorias, ¿no? No es una convocatoria, digamos, en las movilizaciones, ni del mismo Santa Cruz, tampoco en el resto del país, pro la liberación de Camacho en sí mismo, ¿no? Sino es una convocatoria que evoca banderas como la democracia y la libertad. ¿Por qué crees que hacen esto? Bueno, resumidamente, digamos, Camacho ha tenido una gestión muy pusilánime, pero no es solamente una característica de Camacho, es la característica de todas las derechas, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional. La derecha no sabe gobernar, no sabe gobernar, no cree en la democracia, no cree en el Estado de Derecho, no cree en un gobierno del bien común. Lo que no obtienen a través de la democracia, porque no creen en eso, lo consiguen a través de agendas antidemocráticas, lo consiguen a través de agendas petarderas, lo consiguen a través de agendas recalcitrantes, que ejercen una política de barra brava. Sin embargo, me parece que la oposición hoy tiene una oportunidad para, o ha encontrado una oportunidad en el encarcelamiento de Camacho para revitalizar su... A ver, Cris, a ver, los políticos, has hablado de varias cosas interesantes sobre lo que sucede en Santa Cruz, y cómo de pronto, desde fuera de Santa Cruz, nosotros leemos lo que está pasando en Santa Cruz, y desde dentro se lee de otra manera. Los políticos necesitan una constante exposición y el constante contacto de la gente, es obvio, es natural, porque para hacer el ejercicio político, no es cierto, naturalmente tienen que estar cerca de la gente, no sé, en contacto y toda aquella cuestión. Estar en prisión obviamente te impide ese ejercicio. ¿Crees que la centralidad de Camacho se vaya a mantener por un tiempo, o crees que vaya a decaer conforme pase el tiempo, y quizás la estrategia que se tiene de mantenerlo como gobernador sea precisamente para que Luis Fernando Camacho no vaya decayendo en cuanto a su visibilidad, a su permanencia en la mente de la gente todo el tiempo? O sea, quizás sea una estrategia para tenerlo presente. ¿Cómo les esto? Porque evidentemente lo que tú explicabas, en Santa Cruz hay una diversidad de liderazgos, una diversidad de movimientos políticos que hoy día están en otro momento, ya no están en esa agenda que agacha la cabeza a la del Comité Cívico, pero al mismo tiempo el encarcelamiento de Camacho representa una oportunidad para la oposición. Entonces, ¿cómo miras que vaya a pasar esto en Santa Cruz sobre la centralidad de Camacho? ¿Qué crees que es lo que vaya a suceder? La agenda de la oposición cruceña, que ya sabemos que es de ultraderecha, ultraconservadora, ultrarreligiosa, esto yo lo tengo que decir porque es el lugar de donde vengo, absolutamente machista y homofóbica, históricamente homofóbica, necesita de un líder radical, necesita de un líder que se anime a agarrar el micrófono y subirse a una tarima a disparar arengas, necesita de un líder joven con la fuerza, digamos, que evocaba Camacho para salir a gritar y ejercer esa política de barra brava tan característica de esta derecha cavernaria gobernante en Santa Cruz. La derecha de ahora no tiene otra opción más que Camacho. El señor, se me ha ido el nombre del subgobernador Aguilera, algo de... Mario, Mario Aguilera. Mario Aguilera. es un señor que viene de la burocracia de la derecha, ha sido director de todos los emporios económicos cruceños, un señor de camisita que no cumple la misma figura que Fernando Camacho. Entonces, necesitan reciclar una y otra vez lo que Fernando Camacho dejó instalado como ejercicio político o como modelo de ejercicio político en Santa Cruz. Yo no sé hasta dónde les va a alcanzar porque esto es una postura ya muy personal. Yo creo que Fernando Camacho va a seguir en la cárcel por varios años porque tiene que estar en la cárcel, además, respondiendo a los asuntos pendientes que tiene con la historia boliviana, a los dos hechos principales que lo hacen caer en la cárcel, que es explicar cuál fue su papel para el amotinamiento policial y militar de 2019 y explicar sus transferencias bancarias millonarias y para qué las usó. Bien. Magalín, voy a aprovechar que tú eres salteña para pedirte que nos hables un poco de los efectos de la detención de Luis Fernando Camacho en los sectores plebeyos en el occidente del país y me parece que de esto se habla poco. Me parece que hay instancias incluso formales desde El Alto que han apoyado abiertamente la medida. De hecho, ayer salió un comunicado del Colegio de Sociólogos de la Ciudad de El Alto que apoyaban la medida del encarcelamiento de Camacho. Yo quisiera que la gente le explique un poco de qué se trata esto, si esto es verdad o no es verdad y de ser así a qué se debe. Hay que analizar lo que ha pasado los últimos años con las organizaciones sociales del Alto y con lo que se llamarían las instituciones. Y a mí me parece importante denotar que en los últimos años en El Alto ha habido una articulación interesante de las organizaciones sociales en torno a la Asamblea de la Alteñidad que se ha convertido en un espacio de análisis, de reflexión, pero también de posicionamiento político frente a las coyunturas, bueno, en este caso, sobre todo del censo y ahora últimamente también en relación a la detención de Camacho. Esta articulación de las organizaciones ha marcado, de alguna manera, un intento de camino propio frente a una posición, digamos, más radical del MAS que también tenemos en El Alto posiciones muy radicales del MAS como la de la concejal, ¿no? Vilma Danoka y también tenemos, por supuesto, también como nos ha señalado Cris, una diversidad también de posiciones políticas, etcétera, ¿no? Entonces se ha visibilizado en torno a lo que fue la Asamblea que se constituye el 7 de mayo del año pasado con una agenda propia tratando inclusive, diría yo, un poco de plantear un horizonte despolarizador ya que gran parte de las propuestas que se tiene está justamente en devolverle al alto ese lugar que se merece, ¿no? ya no ser, digamos, simplemente utilizados electoralmente o entrar en una narrativa que conviene al gobierno sino en una narrativa propia. Desde esa perspectiva, la posición de la Asamblea de la Tiñidad a la cabeza de su presidente, Marcelo Maita, ha sido precisamente de ver el conflicto más allá de lo que los políticos nos quieren llevar, digamos, en términos del golpe, no golpe y las narrativas tradicionales de la polarización, sino más bien hacia una narrativa de reivindicación por los muertos, asesinados, torturados, heridos, desencarta bueno, de noviembre del 2019, ¿no? Nadie se acuerda de las víctimas, o sea, realmente, sino más bien se utiliza, digamos, esta narrativa para fortalecer una la política o más bien de estigmatizar eso, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que ha hecho la Asamblea es tratar de ver este punto de vista de la justicia, de la reparación de las víctimas de 2019 y a eso debería haberse, digamos, dirigido el proceso, ¿no? Es lo que más o menos se lee como perspectiva más fuerte en la gente, en las dirigencias, en los análisis también y creo que más bien lo que se ha hecho con Camacho es dirigirlo a una la mucho más política de extremos políticos que a lo mejor no están orientadas a lo que realmente la gente está viviendo y lo que realmente quisiera que se vea en este proceso contra Camacho, ¿no? Este apoyo que existe desde el alto a la detención de Camacho se explica en una parte por aquello que tú dices que es el tema de lo de las víctimas y de lo que aquello que ha vivido el alto en Sencata, ¿no? En cuanto a los muertos, a los torturados, detenidos, encarcelados, perseguidos, etcétera, etcétera, y todo aquello que sabemos, ¿no? Y de pronto la pregunta está en que si tú ves una oposición que está tomando en cuenta esta sensibilidad, ¿no? O sea, esta sensibilidad de lo que está sucediendo en el alto más allá de las retóricas polarizadoras que tú bien explicas, ¿no? Es que existe un sentimiento que es real en la población alteña que está ligado a la búsqueda de justicia porque ahí, no es cierto, han muerto personas, se han torturado a personas, se han ejecutado a personas de forma sumaria, se han torturado, etcétera. Y pareciera que la oposición olvida de alguna manera estas sensibilidades, ¿no? La oposición en general olvida los sentimientos que están más ligados, digamos, a poblaciones que se reconocen como indígenas y de alguna manera deja que estas poblaciones o estas personas reconocidas así a sí mismas como indígenas tengan como única alternativa política de pronto al movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Yo creo que es importante analizar desde otra perspectiva lo que pasa en el alto. Lo que yo veo es que sigue existiendo de alguna manera una fuerte injerencia del más en el alto en algunos grupos más radicales no solo a nivel político sino también a nivel social. Esta radicalidad se manifiesta muchas veces en, digamos, analizar el tema de Sencati Sacaba como una especie de victimización para los políticos, para el propio poder, o sea, el más, el Evo se victimizan con ese hecho dejando a un lado a las verdaderas víctimas de estos procesos políticos y sociales. Desde esa perspectiva yo sí considero que en el alto hay una necesidad de crear, como tú dices, una narrativa propia que vaya orientada hacia un proyecto político como lo decía el manifiesto de la Asamblea de la Alternidad de recuperación del sitial de la ciudad del alto como ese eje político histórico de lucha pero también como ese eje económico que debería ocupar. Yo creo que sí tienes razón en el sentido de que la polarización esta disputa entre polos radicales de políticos está orillando a, digamos, ir forzadamente a apoyar al más en este tema de estas narrativas que también están en los medios, ¿no? Y creo que lo que necesitamos más bien es reconsiderar otras narrativas. Yo creo que sí es posible construir otras narrativas. Lo veo claramente en la posición de crítica de muchas dirigencias pero también de muchas instituciones en el alto de construir algo más bien propio de construirse en contraposición a esta mirada del Oriente que, bueno, para el Occidente está marcada de mucho racismo, de mucho clasismo y también en comunión con el Oriente respecto a pues la lucha de sectores populares y sociales que en este momento más allá, digamos, de la disputa polarizadora de los partidos políticos sí considera en riesgo sus derechos sus reivindicaciones y sí considera que hay todavía una promesa esquiva como diría algún analista y una promesa de que no se ha cumplido muchas cosas de lo que se ha dicho en la constituyente o en el Estado plurinacional hay una mirada crítica contra el gobierno en el sentido de que estas promesas no se han cumplido y que esta mirada crítica cada vez se hace más pequeñita frente a toda esta avalancha polarizadora que se nos viene y que nos permite o nos impide mejor tener una mirada mucho más clara mucho más crítica pues a la actuación del gobierno en mi opinión digamos pienso que el gobierno de alguna manera este discurso revanchista y la detención de Camacho le ayuda a mantenerse a tener cierta vigencia pero no le ayuda a visibilizarse como un proyecto a futuro eso es preocupante y también del ala de Camacho porque lo que deberíamos pensar ahorita es cómo construimos una bolivianidad con un proyecto común y cuáles son nuestros proyectos comunes con Santa Cruz por ejemplo recuperar la justicia luchar contra la corrupción el tema de la salud la economía pero no estamos ahorita como peleándonos entre occidente oriente con posiciones que radicalizan los políticos para sus conveniencias políticas coyunturales la política la política bebe mucho de los clivajes y bebe muchísimo de la polarización ya nos contará Anita sobre eso en el siguiente bloque que Anita se ha estado dedicando a hacer unos estudios bastante serios sobre polarización y proponernos la despolarización pero evidentemente la detención de Camacho desde mi perspectiva más bien contribuye a onda esto y estas narrativas digamos de alguna manera cada uno por supuesto todos aquí en esta mesa también tenemos una posición política que en ese digamos marco de lo que sucede definitivamente yo coincido contigo Magalí en que te orillan a un lugar o sea es tan grande es tan fuerte que definitivamente te termina orillando un lugar y nos olvidamos de estar digamos visibilizando los temas importantes como por ejemplo el caso de búsqueda de justicia para las víctimas de Sacaba y Sencata por ejemplo me tengo que ir a un corte voy a volver a continuar este análisis quédese con nosotros en esta noche con este desacuerdo volvemos en este desacuerdo estamos esta noche hablando un poco de cómo la oposición después de la detención de Camacho puede o no puede revitalizarse es una ventana de oportunidad no lo es al parecer sí nuestros analistas creo que coinciden en señalar esto pero todavía no es claro cuáles son los rumbos que estos podrían tomar Anita voy a volver contigo algunos opinan que los sucesos de los que hemos estado hablando han vuelto a darle la bandera de la democracia a la oposición lo decía de hecho Cris en el anterior bloque es decir se saca de alguna manera del centro a Camacho se recurre a banderas como la democracia como la libertad ¿no es cierto? Camacho en la carta en la última carta que ha enviado a la población ya ha comenzado a instigar de alguna manera a sus adherentes a ponerse al padrón electoral de los comicios del 2025 es decir antes de que suceda las elecciones ya hay un intento de invalidación de estas elecciones ¿no? o sea y ahí digamos la historia ya la conocemos creo que es claro cómo van los tiros de la oposición y lo que parece otra vez y creo que esto ya ha aparecido en otras coyunturas recientes pero que lo que parece otra vez es que existe un intento de reeditar lo del 2019 porque ese ese camino sí ha tenido éxito a diferencia de cualquier otro y por ejemplo Cris dice la oposición de pronto no cree en la democracia y de pronto las respuestas que los caminos electorales no le han dado los resultados que de pronto sí han dado el camino del 2019 ¿no? Luciana Jauregui en el anterior semana en el anterior programa de desacuerdo decía en efecto se está usando la bandera de democracia y libertad pero esa bandera no es suficiente para conformar proyectos como ya lo hemos visto señalaba Luciana ¿crees Anita que se pueda reeditar una crisis parecida a la del 2019 cuando digamos de pronto las retóricas que está utilizando la oposición te conducen más bien a pensar que eso es lo que buscan? Creo que decir si se puede reeditar de alguna manera tiene implícita la idea de que el 2019 fue un capítulo que se cerró y que hay un grupo de personas que quieren volver a abrirlo porque como tú decías les funcionó yo creo que ese sería un error bien grande que nosotros como ciudadanos o el movimiento socialismo podría adoptar para leer lo que ha pasado la caja de Pandora por decir así que se abrió el 2019 no se ha cerrado habrán habido momentos como de tranquilidad después de todo el conflicto habrán habido como en cualquier dinámica el conflicto no se puede estar eternamente en la punta pero no creo que todo lo que haya sucedido y haya explotado el 2019 se haya cerrado con la elección del 2020 se haya cerrado con el encarcelamiento de Yanine Áñez Pumar y ahora Camacho creo que seguimos en ese episodio y es algo que tenemos que entender como ciudadanos la cosa que ha explotado el 2019 que un poco inició el 2016 con el referéndum sigue viva entonces que se quiere reeditar momentos en los cuales estas cosas puedan reeditar políticamente por supuesto que sí pero como país no hemos resuelto las heridas no hemos resuelto los conflictos los temas que han salido el 2019 entonces creo que eso es importante aclararlo una cosita que sí creo interesante me ha parecido como importante recalcarlo después de haber escuchado a Cristian y a Magalí que me ha encantado sus aclaraciones sus propuestas es que Camacho si hay algo que puede hacer ahorita la oposición es si de alguna manera estas banderas la bandera de la democracia y la libertad que por lo general en política las banderas suelen ser eso banderas que se conviertan como tú decías Luciana Jauregui yo estoy de acuerdo en un proyecto quizás es muy abstracto el proyecto de la libertad o el proyecto de la democracia pero sí creo que con el tema del federalismo se puede generar un proyecto concreto alternativo al proyecto del estado plurinacional entonces sí podría existir un nuevo proyecto no sé cómo te digo no sé si lo harán o no o si le saldrá bien o le saldrá mal pero existe esa potencialidad pero algo interesante que tiene ahorita este proyecto a diferencia del movimiento del socialismo es que si Camacho se queda encarcelado y con el tiempo lo olvidan pero el proyecto sigue va a tener una especie de fortaleza que no tiene el movimiento del socialismo que es que existe un proyecto más allá del líder ¿no? Cristian lo decía bien en su momento ¿quién es este señor Mario Aguilera? todavía no es muy conocido pero yo recuerdo que en su momento Camacho igual era un X digamos ¿no? tienen una especie de capacidad de generar líderes que en ese momento digamos son atractivos pero como el proyecto grande es lo que importa no importa que ahorita lo metan a la cárcel va a surgir otro que es algo que no le está sucediendo un poco en el movimiento del socialismo el poder salir el poder llevar a su proyecto más allá del liderazgo de Evo Morales entonces si hay algo en lo que creo que tienen fuerza en esta revisión que tú dices que podría darse desde ahora hacia el 2025 es que independientemente de que encarcelen a sus líderes va a tener fuerza ¿pero no te parece que siendo Luis Arce según las todas las encuestas que se han presentado en el último año el líder más aceptado y con mayor cuando se le pregunta si usted votaría con mayor perspectiva incluso a la elección 2025 ¿no crees que ha sido capaz el movimiento socialismo de generar otros liderazgos? Lo que no estoy segura es si Evo Morales y el sector que apoya a Evo Morales está dispuesto a dar espacio a esos nuevos liderazgos si surgen porque es imposible que no surjan sobre todo en un espacio tan rico en política como es el movimiento del socialismo pero dadas las actitudes de Evo Morales pareciera que no va a permitir que surja otro liderazgo eso es lo que yo estoy suponiendo y viendo ¿no? En cara al 2025 no sé si van a haber dos candidaturas no sé si el MAS puede darse el lujo de que hayan dos candidaturas no sé cómo saldrán en las primarias pero sí creo que el liderazgo de Evo Morales está de alguna manera jalando al proyecto que es conmigo o sin mí no se puede hacer ¿no? Me entiendo Cris vamos contigo a ver en las próximas semanas va a pasar algo muy importante en Santa Cruz que son las elecciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz ahí habían ya unas tensiones anunciadas incluso antes de la detención de Camacho tras Bambalina se hablaba de que había un grupo que estaba siendo impulsado por Calvo para seguir con la presidencia del Comité otro grupo impulsado por Camacho porque bueno tras Bambalina y bueno esto se sabe también la relación de Calvo con Camacho no es necesariamente una relación llana es una relación evidentemente tensa ¿no? ¿qué papel tendrán los camachistas con el resurgimiento de los demócratas también lo hemos visto a Rubén dando digamos haciendo prensa los demócratas también muy críticos que han sido muy críticos a la gestión de Camacho ¿no? pero claro se mantienen en el discurso cruceñista que dirán los demócratas que estaban muy lastimados lógicos luego del gobierno de Yanine Áñez y bueno las distintas logias ¿no? ¿qué se puede esperar Cristian de esta elección? Bueno el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha tenido diferentes etapas de su resurgimiento esta es una una postura que tenemos desde los movimientos antipatriarcales y LGBTIQ el resurgimiento digamos más importante que ha tenido en este último tiempo el Comité ha sido en 2016 con una marcha que fue tremendamente preocupantemente vergonzosamente masiva contra la ley de identidad de género que se llevó aquí en Santa Cruz de la Sierra donde participaron las logias cruceñas las iglesias y el Comité Cívico Pro Santa Cruz que volvió a tener agenda que volvió a tener palestra a partir del desprecio a los derechos humanos que ha sido siempre su característica de las minorías sexuales etc. A partir de ese resurgimiento en 2016 ha tenido diferentes etapas de hecho antes de Fernando Camacho estaba el señor Fernando Cuellar que era un líder cívico bastante moderado bastante apocado bastante tranquilo que las logias cruceñas las ultraderechas cruceñas estaban apuradas a sacarlo luego de él viene Fernando Camacho con este personaje reaccionario de barra brava ultra religioso poco iluminado porque es un hombre con 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 luces en minúscula para para argumentar para decir ideas yo creo que su carta esta que hemos leído ni siquiera la ha escrito él es un recetario para transmitir cuál va a ser la agenda que la ciudadanía o que los líderes cruceños deban seguir desde su encarcelamiento yo creo que la elección del comité va a apuntar a dos cosas ¿no? uno a reafirmar la agenda histórica del comité cívico como institución que ya van a cumplir 73 años nunca han tenido una presidenta mujer hace unos años cuando María Cristina Vizcarra postuló a la candidatura del comité lo único que hizo fue el ridículo van a reafirmar su carácter anti LGBT anti feminista el año pasado el 25 de noviembre no se marchó eso es gravísimo en un departamento con altos índices de violencia no se marchó porque estábamos en pleno paro cívico yo creo que esa violencia esa represión a los movimientos antipatriarcales se va a fortalecer se va a buscar a alguien que tenga una postura digamos evidente contra estos movimientos se va a continuar con la línea por supuesto tiránicamente homofóbica machista regionalista se va a reafirmar además se va a buscar un líder que venga a reafirmar lo que estamos viendo en este momento el carácter patronal amenazante del empresariado privado voy a decir no voy a decir Santa Cruz del empresariado privado cruceño que tiene capturada la actividad agrícola en el país y que ha decidido digamos no suministrar sus productos al resto a las otras regiones se va a necesitar un líder que venga a reafirmar eso con mayor radicalidad y segundo creo que van a necesitar yo no espero tanto del comité es es decir no es que le doy demasiada no es que tengan demasiadas luces en realidad estos señores yo creo que van a buscar una calca de Fernando Camacho de hecho es muy chistosa la mentalidad monárquica que tienen con su hijo impulsándolo al hijo a que hable un chico que se reía mientras discurseaba que seguramente estará feliz de no tener a su padre y reemplazar él la figura de autoridad en su casa en su economía en sus cuentas bancarias en sus negocios entonces van a buscar una calca de Fernando Camacho un personaje seguramente joven que no esté tan cansado como Rómulo Calvo que no pierda los estribos de forma tan tan fácil como lo hace Rómulo Calvo que sea que digamos despierte simpatías en la población cruceña y esto es grave porque con esto termino la idea el comité cívico no es una institución pública no es sus líderes no están elegidos democráticamente por voto popular es una institución que no es ni siquiera producto de la democracia es anterior digamos al ciclo democrático boliviano y no ha cambiado nada en sus valores y en sus principios como institución ¿no? tienen 73 años ya lo dije y sigue siendo una institución profundamente cavernaria que trabaja y a partir y en favor de los intereses de las de las clases privilegiadas cruceñas cualquier entonces cualquier bloque desde tu perspectiva que vaya a hacerse el comité ya sea el bloque de Calvo el bloque de Camacho el bloque de los rubenistas debe acoger este discurso más bien más radical que otro porque si no no funcionaría por supuesto ellos han escrito la carta de Camacho Camacho no escribe cartas entonces con esa carta están transmitiendo están develando la agenda que van a que vayan a seguir y esa agenda va a ser gestionada a partir del comité cívico que es que es es sumamente chistoso porque sin ser una institución pública se atribuye esas características ¿no? entonces la carta de Camacho le marca la agenda al comité cívico y a la oposición cruceña ¿no? Bien Magali pasemos al alto se hablaba mucho de la alcaldesa Eva Coppa de que ella podría ser la nueva oposición popular e indianista al movimiento al socialismo pero de ella se dice también que en los hechos está trabajando con el gobierno la primera pregunta ¿es así? y lo segundo en cualquier caso ¿qué crees que vaya a pasar con la oposición indianista en el país? lo hablábamos en tu anterior participación ha desaparecido en la actual coyuntura o esa asamblea de la alteñidad está dando algunas luces al respecto lo hablábamos también en tu anterior intervención en un escenario tan polarizado ¿es posible que una que puede existir una oposición digamos indianista al margen del MAS ¿no? porque por esta presión que hablábamos también ¿no? a la que nos lleva la polarización de pronto te ves arrastrado en ese escenario porque son los mínimos digamos con los que empatizas ¿no? sí yo creo que hay que ver los aspectos negativos de lo que fue la política indianista e indigenizadora del MAS en el sentido de que existe evidentemente una una tendencia a bueno escarbar en la identidad a ver el tema de la inclusión a partir de políticas tan digamos negativas como ha sido la autonomía indígena la justicia indígena al digamos incorporarlas como constitucionalmente iguales pero en la práctica pues deducirlas a un ejercicio mínimo y yo creo que esto nos muestra una debilidad en el discurso de la indigeneidad y la necesidad de replantear una indigenización o de cuestionarla profundamente a partir de otra terminología que puede ser lo que bueno también se ha discutido mucho en el alto en algunas sobre todo en la parte andina respecto a la a considerar por ejemplo la modernidad propia o ver lo que la propia Eva planteaba en su campaña de decir bueno ya esta idea de utilizar en todo nombres indígenas o vestir o disfrazar a la autoridad de Poncho creo que ya no refleja el verdadero rostro aymara de esta emergencia económica aymara que por ejemplo vemos en el alto donde pues las familias aymaras están progresando están avanzando y este progreso evidentemente no implica dejar atrás la identidad pero es una identidad que se construye desde los espacios urbanos urbano rurales y desde una construcción de arte de literatura de ciencia propia entonces yo creo que hay que plantear el proyecto replantearse seriamente el proyecto de indigenización de indianidad y este replanteamiento puede hacer surgir esa alternativa que dices si seguimos con esta vieja idea de que bueno del oriente o de otros partidos de oposición dicen no pues ya los indios están incluidos están súper bien cuando vemos una realidad de desigualdades estructurales profundas como suceden en el alto donde vemos una apariencia de estado indigenista que disfraza a los políticos y no reivindica una identidad propia y creo que esta falta de 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 un proyecto que vaya hacia construir esta nueva alternativa es lo que va a definir el liderazgo de alguna manera ¿por qué? porque bueno por lo menos yo que veo y en relación a lo que decía Ana no existe digamos para mí un proyecto en Santa Cruz que construya esta nueva bolivianía estamos hablando de proyectos que o vienen a mantener lo que ya te tenía con el más o vienen a sostener posiciones radicales de regionalistas como Santa Cruz que no tienen agenda para los indios en Bolivia o los aymaras en Bolivia o si las tienen estas se reducen muchas veces a lo que el más está haciendo y en ese marco lo que yo creo es que habría que pensar en una en un liderazgo sí desde el alto creo que el alto es un lugar donde se tiene una deuda histórica pero que vaya justamente a fortalecer una relación mucho más directa entre lo que sería el partido político o la opción política y las estructuras sociales lo que pasa también es que hay mucha distancia entre la clase dirigente y las bases sociales que muchas veces están en otra cosa que están en su plan de sobrevivencia están buscando condiciones de vida mejores en cambio pues los liderazgos muchas veces son frágiles porque estos fácilmente generan élites como está haciendo la CETUT-CB y acá hayan posibilidades plurales como ha pasado con la CONAMAC con la CIDOV y otros espacios pues de divergencia yo creo que sí es importante construir una una alternativa es muy difícil honestamente creo que está de por medio esta polarización fuerte que está orillando precisamente a que bueno lo que era Eva en su momento como una alternativa no masista ahora digamos se ligue un poco tenga cierta afinidad pero también en el marco de una gestión gubernamental con Arce y bueno la última cosa que quiero decir es que bueno el MAS no es homogéneo en este momento hay una fragmentación muy fuerte parte de esa fragmentación también se va entonces creo que hay necesidad de ver al MAS también como esa puerta abierta en este momento que evidentemente se puede ir como decía Ana a lo mejor decantando por posiciones radicales como la de Levo sin duda pero hay una alternativa se ve por ejemplo en el conflicto de Perú mucha diversidad en la lucha de los peruanos ligada mucho a las luchas de Bolivia que bueno aparentemente están digamos como visibilizando algo pero yo veo en la base social que más bien hay una suerte de generar un proceso un proyecto común un proyecto social de lucha conjunta y yo creo que eso también está en los corazones del área rural del área periurbana en el caso del occidente del país todavía está muy fuerte la lucha por el cumplimiento de los derechos por construir un país común porque yo creo que los salteños no piensan en el alto no son regionalistas el alto piensa en Bolivia ha peleado por el gas por Bolivia ha peleado por una inclusión de todos y todas yo creo que esa es la gran ausencia en la política y propuesta de la oposición muy interesante me tengo que ir a un corte voy a volver ya a las conclusiones de este interesantísimo y rico programa porque he tenido miradas desde distintos lugares desde distintas posiciones así que quédese con nosotros en este desacuerdo que volvemos a las conclusiones volvemos esta noche hemos estado hablando toda la noche de qué es lo que ha pasado pos el encarcelamiento de Luis Fernando Camacho con las oposiciones la posibilidad de las oposiciones o las distintas oposiciones con los discursos que se han estado manejando cuáles son las ventanas de oportunidad y también por supuesto cuáles son los negativos dentro de estos discursos ha sido un programa realmente interesante y les quiero agradecer a los tres por haber estado esta noche conmigo voy a iniciar contigo Anita por favor Ana Velasco politóloga una conclusión para nuestro programa muchas gracias Susana yo también te agradezco un montón por haberme invitado y por haberme puesto en esta palestra junto con Cris y con Magalí porque realmente a mí me ha servido un montón para terminar de cerrar algo que para mí es evidente que está pasando ahorita desde el 2016 hasta el 2019 que es este punto alto que te decía no creo que hay una reedición sino una continuidad de este conflicto es claro que hay una nueva Bolivia o sea la Bolivia que está ahorita pugnando por ser incluida en los discursos no es la misma del 2006 y las élites políticas ya sean de derecha con el comité cívico como nos contaba Cristina hace un momento o desde el alto como nos contaba Magalí no están sabiendo leer esta nueva Bolivia y estamos atrapados esta polarización en la que estamos atrapados es una polarización de un discurso por rescatar o salvar su vieja Bolivia la vieja Bolivia a la que están acostumbrados quizás a estas antiguas élites políticas porque es en esa vieja Bolivia en la cual ellos tenían poder y es triste de alguna forma porque estas nuevas agendas que están surgiendo están completamente al margen de estos discursos que están en la polarización no se habla mucho de ellos no les prestan atención y ojalá que digamos la forma en la que se vaya a resolver este conflicto que no se ha cerrado desde el 2019 sea a través de la inclusión de estas nuevas formas de entender Bolivia lo que decía Magalí hace un rato esa forma de entender al indígena como una pieza de museo que hay que disfrazarlo más o menos porque esa especie de baluarte histórico no les permite demostrar su verdadera modernidad y su verdadera forma en la cual ellos están viendo no solo el alto sino Bolivia hacia adelante y lo mismo en Santa Cruz esta continuidad de viejas élites que si bien es chistoso el cruceño si el cruceño no está del lado del comité cívico Santa Cruz entonces no es cruceño pero nos damos cuenta que hay un montón de otras formas de ser cruceño que si se están movilizando que si ahorita están digamos interpelados por lo que esté pasando independientemente de si les gusta o no Camacho independientemente de si les gusta o no el comité cívico Santa Cruz entonces ojalá encuentren no se queden huérfanos no nos quedemos huérfanos de liderazgos gracias gracias a ti Cristian una conclusión yo quiero decir tres cosas uno que tenemos que volver a mirar los divisionismos en el más creo que pueden salir cosas interesantes de esas riñas de esas peleas internas creo que es una división y una pelea que no ha llegado todavía que no ha tocado fondo vamos a ver hasta dónde continúa y qué resulta de eso pero quiero expresar que me siento alegre de que el movimiento del socialismo que parecía un partido donde no había capacidad de autocrítica hoy lo esté presentando ¿no? así que yo me alegro con las divisiones dentro del más segundo ya lo dijo Ana pero lo quería decir como soy cruceño y vivo en Santa Cruz quienes discrepamos con la línea política conservadora machista y todo eso ya que dije en mis intervenciones del comité cívico no somos traidores no somos traidoras de Santa Cruz esa es una narrativa para justificar violencia para justificar discursos de odio y para mantener en hegemonía el discurso del comité cívico patronal y antidemocrático represor de la democracia nadie que puede nadie que llame traidor a una persona por pensar diferente puede venir a hablarme de democracia de quienes discrepamos con esa agenda lo que queremos es una Santa Cruz sin patrones una Santa Cruz sin iglesias inquisidoras una Santa Cruz popular descalza punumi una Santa Cruz periférica y por último invito a mis correligionarios cruceños y cruceñas a despertar de la pesadilla del comité cívico su discurso y su agenda no es propia es un discurso y una agenda importada del proyecto de fascismo contemporáneo que estamos viviendo en la región ese discurso sobre la libertad y la democracia no es propio lo vemos en Brasil y con ese discurso han hecho lo que han hecho en Brasil lo hemos visto en contextos donde las derechas han perdido poder han perdido gobierno y arremeten contra sus instituciones con ese discurso de la libertad y la democracia Vox y el partido y los partidos de derechas de Chile no tienen nada que hacer en Santa Cruz y está muy bien que se hayan echado a los diputados eurodiputados fascistas que defienden las dictaduras históricas en el mundo y que otra Santa Cruz es posible muchas gracias gracias a ti Cris Magalí cortito me he quedado ya prácticamente sin tiempo si nada más las tres as no la primera tener un abrazo social en base a necesidades y a demandas conjuntas en todo el país estamos en una etapa de pospandemia que nos ha dejado una crisis que nos afecta absolutamente a todos en especial a los sectores más necesitados segunda autonomía desde el punto de vista de las organizaciones sociales que no nos quiten la voz que las organizaciones sean propias y que no sean jaladas ni instrumentalizadas por los partidos políticos y tres avance y desarrollo e integración social creo que sería la respuesta y celebro que haya voces de crear otra Santa Cruz y otra Bolivia y una bolivianidad conjunta gracias gracias a ustedes tres por habernos acompañado esta noche por su análisis riquísimo a usted por habernos seguido en en desacuerdo quédese por favor con la programación de RTP con nosotros hasta el siguiente domingo un abrazo que tenga buena semana nos vemos en el próximo domingo Gracias por ver el video.